La mano en mi corazón Porque los amores están cantando Cantando Mientras bailo, mientras gozo en la música Mi dolor va sanando Y traigo la potera Me quiero acelerar Aunque las penas dejan huellas Debe intentar olvidarme y por la que sea Me quiero acelerar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque en cambio el dolor va sanando Y traigo la potencia Esa noche voy de fiesta Aunque en las penas digan huellas Bebé intento olvidarme con la que sea Esa noche voy de fiesta Esa noche voy de fiesta Esa noche voy de fiesta